Déjame llorar tu nombre, déjame volar un mundo de ilusiones Déjame morir sintiendo que algo queda en tu interior Vamos a jugar el juego de pintar el cielo con nuestros colores Vamos a fingir que hoy yo puedo amarte sin razón Cuando te vi partir, tus ojos no me amaban Cuando te vi salir, tus labios ya no hablaban Siento mi corazón tan débil de abandono y de dolor Tú no me dejas verte, yo, yo no quiero perderte Vivo sin aire, sin tu amor Cuéntame qué está pasando con tu día a día, tus preocupaciones Quiero ser el que te abrace cuando falla el corazón Quédate en mis sueños, besa mis recuerdos No me dejes solo ahora Vamos a fingir que hoy yo puedo amarte sin razón Cuando te vi partir, tus ojos no me amaban Cuando te vi salir, tus labios ya no hablaban Siento mi corazón tan débil de abandono y de dolor Tú no me dejas verte, yo, yo no quiero perderte Vivo sin aire, sin tu amor Déjame llorar tu nombre, déjame volar un mundo de ilusiones Déjame morir sintiendo que algo queda en tu interior